¿Qué no? Aquí está su brother, el mero careloco, en inglés, crazy face, yo no pico inglés, salado pescado. Todas esas baby que me están viendo, aquí les va su besito. ¿Y qué onda? ¿Quieren la bailadita? Ahí les va su bailadita. ¡Suéltela, DJ! ¡Suéltela, DJ! ¿Qué notas, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? No sabes cómo es la locura, te estoy chopeando, que estás aquí, ¿qué onda? Te estoy chopeando, que estás aquí, ¿qué onda? No has agarrado, no has agarrado nada. La escra, la tapeyuco, toda esta onda aquí. ¿Qué onda? ¿Qué me contaste? No, hombre, no te he tirado la cinta, ahorita te cuento. Te vengo a tirar el chisme, el chimuelo. No, pero es, no tengo fondo, es en Peña Blanca, ahorita, por eso estoy chopeando la zona. Oye, oí que no lo has visto, no lo has visto. Negra, oye. La mirada, el maje que le pegó el bombazo. Solo, ma, te enseña. Te lo voy a enseñar. Cuidado, ma, el pon, sí, que me deja aquí a pie la vez pasada. Clase bombazo, ma. ¿Y por qué fue, ma, el clase bombazo? No, porque no es que el maje estaba vulgariando a las añas, y uno tiene que defender a sus añas. Solo, ma. Solo que no quiere ser mis añas para que no te defienda, yo no sé cómo es el maje. Pero si fue bombazo, me iba a poner un vaso de humo. Ven, otro, mi amor, y mojámonos a otro lado, ya no sabes cómo es el maje. Esto es la paleta. No, no, no estamos agarrando nada, vamos a otra esquina, si vos sabes cómo le lo queda. Encuentro con el maje, mehová, tenés que buscar lugares así, ya no sabes cómo es el maje. Es con mojámonos, ya que me trae miedo a la gente, ya lugares de así, más chacales, que no tengan más chacales, ue, que tal. Mi pobre. No ando, mi armado. con esta pintura marca sur que no tapar pintura que onda acaso no sabe el historial delictivo de este elemento grande la uña la otra vez se me metió a la chante no te ha dicho nada acaso muy bien que te pasa que acaso que soy will smith tirate tu me gustó eso que dijiste oye que onda cari loco porque no me defendiste con este chatelano mira que se me habló mal de mí que onda depende de mi clase lo que era la tuya más hoy hay clase lo que era acaso que yo soy will smith el príncipe de veler más el más defendió sus años porque la pobrecita está enferma y el tema de lo que dijo es la cosa así es la cosa la celo que eres tamaño ahora todas las años hay que defenderme como will smith mande agarrando la gran vara ya está me gané mi cachetada pero si hubiera sido la roca y que tuviera el presentador vos crees que le hubiera pegado su bombazo hay talón el más respetado de la cuadra y que fue hey está buscando que te robe el cel hey cuidado te robas dos mujeres él tiene un estilo interesante solo te roba adidas y nike con sus pintas se ve intimidante pero tiene más mujeres que darían Karen loco 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 Karen loco 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 Karen loco 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 Karen loco 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 loco